En casa tengo un polluelo Y el polluelo pía En casa yo la gallinita La gallinita cocó El polluelo pía En casa tengo un gallito Y el gallito corre La gallina co, el pollo lo pía, 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 el pollo lo pía. En casa tenía un perrito, y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el palito guau, el gallito corojo, la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. En casa tenía un perrito, y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el palito guau, el palito guau, el gallito corojo, la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, en casa tengo una vaquita, y la vaquita mu, el cordedito me, el cabrito mi, el perrito guau, el latito guau, el patito guau, el palito guau, el palito guau, el gallito corojo, la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. En casa tenía un Torito, en casa tenía un Torito Y el Torito mu, la va a quitar un amor, el cordero mío, el cabrito mío El perrito guao, el gatito miau, el patito guao, el patito glu glu Y gallinito coraco, la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía De repente pasa un camión, de repente pasa un camión Y el camión brung y el torito mu, la va a quitar un amor, el cordero mío El cabrito me, el perrito guau, el gatito miau, el patito guau El babito glu glu, el gallito coro co, la gallicita cor, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo un pollo lo, en casa tengo un pollo lo Y el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa hay una gallinita, en casa hay una gallinita, la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo un gallito, en casa tengo un gallito Y el gallito coro co, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un barrito, en casa tenía un barrito El babito glu glu, el gallito coro co, la gallina co, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito Y el patito cuac, el papito flu flu El gallito corojo, la gallina co El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito Y el gatito miau, el patito cuac El papito flu flu, el gallito corojo La gallina y de aco, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito En casa tenía un cabrito En casa tengo una vaquita En casa tengo una vaquita Y la vaquita mu El cabrito me El perrito guau El cabrito me El patito guau El cabrito glu El gallito coroco La gallinita co El polluelo pía El polluelo pía El polluelo pía El polluelo pía En casa tenía un torito En casa tenía un torito Y el torito mu La vaquita mu El cordero me El cabrito me El perrito guau El gatito miau El patito guau El patito glu glu El gallinito coroco La gallinita co El polluelo pía El polluelo pía El patito guau